¡Cachoteo, cachoteo! Ayer me dice, quiero ir con Dania, quiero ir con Dania. Este güey, a ver, ven. Y le abre la puerta y le dice, apunta para allá. Pero como pantera. Y se agacha el güey como pantera. Y se va como pantera todo el camino. Y se va así, güey. Jay es una puta pantera, ¿sabes? Pero a la presa es cauteloso. Sigue y se mete a la otra cama con cuidado. Y sale vuelto, verga, porque era Javi. Y yo que eras tú. Definitivamente, aunque la pantera ande cojeando, yo lo sigo viendo acá con el ojo en la presa y acechando. Pero no me hizo nada, ¿eh? Súper lindo. O sea, como que quería a mi compañía, nada más. Vamos bien. Jay va tranquilo, sigiloso, cortándose lindo. Yo lo primero que hice fue despertarme, meterme la mano. ¡Oye! ¡Anda! Mamá, no te he fallado. Aquí todo está bien. Público conocedor. Tranquilos. Aquí no ha pasado nada. Ojalá Jay se quede por mucho tiempo. Me cae muy bien. Es calado. Me hace reír demasiado. O sea, primer paso, bro, cumplido. Entonces, termina cogiendo a mi amigo, a Jay. Yo soy un wingman nato. Y también es una pinche máquina, además. Y que Gibran, que es una máquina para coger. Pero, a ver, tranquilo. Todavía no lo voy a comprar. ¿Y por qué terminó conmigo? O sea, que en la noche empezó a querer con Daniel. Me encantas. Es que tiene un chingo de actitud. Eso me deja. Porque el día que te avientes, vas a decir, wey, ya. A toda madre. Contenta. Como reina. Van a tratar aquí como reina. A lo mejor no se le mete fácil a la cama hacer cosas, pero al corazón ya más bien busca cómo sacarlo. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Si pueden tomar un asiento, por favor. Hay una mujer que está... Uy, 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 uy. Qué buena vista. Qué postal. Yo aprendo lo que sea. Si me quiere dar matemáticas, le apunto. Yo soy Elsie Reyes. Soy sexóloga. Uy. Uy, esto se puso mejor que el psicólogo. Es una sexóloga y está que se cae de rica. Me mandó Celia Lora la voz. Me va a dar clases de sexo. Para que estemos como un ratito relajados y platiquemos sobre nuestras sexualidades. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Todos somos muy abiertos. Todos somos muy preguntones. Y vamos a responder de verdad nuestras preguntas y no con nuestras pendejadas de borrachos. Bueno, pues vamos a empezar por presentarnos. Nombre, edad, preferencia sexual, orientación sexual. Yo ya no sé si esto es una clase o una terapia de sexo o tal vez este pedo es algún tipo de rehabilitación. Hola, me llamo Eduardo. Me gustan más las mujeres. Tengo 24 años. ¿Te gustan más las mujeres? Atraídos mayormente. Chile como que es gay, pero no se da cuenta. Se le salen las palabras. ¿Ves? ¿Ves cómo sí hay posibilidades? Ah, con razón te molestaban tanto. Ay, Chile, ya ábrete. Ya estamos aquí con una sexóloga. Por ejemplo, yo sí me caso. A mí me gustaría que mi pareja me diga, oye, güey, pues me quiero coger a este güey. Que yo le diga, oye, pues yo también me quiero coger a otras viejas. A ese güey. O sea, ¿te gustaría en algún momento tener una relación abierta? Escuchando todas las pendejadas que dice este güey, dije, verga, Chile, estás en pedos. Te voy a decir, ¿cómo se llama? Se llama poliamor. O sea, hay parejas que empezaron abriendo su relación y en ese camino se enamoraron de las terceras personas y lo expresaron y decidieron avisarse. Chile sacó el arte del poliamor. Me parece súper válido. Algo increíble para pura gente con mente elevada. No, pues yo sí antes cogía por coger, pero ahora sí soy como más entregada. Me enamoro fácilmente de una cogida. No, pues qué bueno que me dices, Brenda. Si ahora te enamoras cuando coges, fuga. Yo soy un poco tímida, pero me encanta que me sometan los hombres. O sea, me gusta que ellos me enseñen. Yo creo que Talía necesita las clases de sexo. Apenas fue mi primer orgasmo hace poco con mi pareja. Estoy como muy feliz de haberlo sentido porque pensé que nunca lo iba a sentir. Nadie tiene la responsabilidad de brindarnos placer o descubrir cómo llevarnos al orgasmo. Tenemos que descubrirlo solas o solos. Y la práctica de la masturbación es la clave. La acabamos. Esta sesión la hicimos para ti y para Chile, que no saben nada. Creo que merecen un trofeo, una estrella o un distintivo las mujeres Squirt. Me encanta, me fascina así de una manera muy cabrona. Pues yo creo que el Squirt es un tema muy bueno que hablar y que aprender a mí sí me interesa. Todas lo podemos explorar independientemente de si vamos a Squirt o vamos a eyacular. No, depende del tamaño de tus glándulas para uretrales. Te explico así, rapidísimo. Espérame, 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 déjame. Saco la pluma, la libreta. Échamelo como va con dictado. Porque esa sí no me ha salido, eh. Ahora, el que tú Squirt o eyacules no quiere decir que estás teniendo un orgasmo de mayor calidad. Sí, no, no, no. Solamente es más espectacular, digamos. Yo no quiero hablar si Squirt o esa chingadera, si cago o no cago. O sea, ¿qué es? Cosa que no. Son temas que es de uno nada más. Yo sí soy súper sexosa. Sí. Yo soy Squirt. Oye, Dania. Ya hicimos click. Ya ves, ya güey. Fórmate. Ya me gusta experimentar de todo. Me gustan los juguetes sexuales. Me encanta el sexo oral. Me encanta darlo. Dania, aquí estoy mamita. A mis novios, pues sí he hecho el beso negro. Me gusta el cold day shower y todo. O sea, sí, soy muy puerga. Dania parece que está haciendo la lista del súper con todo lo que le gusta en el sexo, pero yo no he visto nada. Al tener un orgasmo, yo tengo que estar arriba. Porque exacto, como que se me acomoda más la posición y demás. Verga. De todo lo que dijo Dania, me apunto a todo. Seguro le encanta. ¿Qué hacemos, carajo? ¡Tengo calocha con esta plática! ¿Qué calocha en la chocha? Eso es indirecta, Casanova. Yo soy Maneli, que tengo 29 años y me gustan los hombres al cento por cento. ¿Tienes alguna pareja dentro de este círculo? Sí. No, me toques ese vals. Esto se va a convertir de algo sexual, de terapia, a algo en pareja. ¿Quién? ¿Tú? No, él. Ingrato, que está al lado de ti. Ok. ¿Lo pensé o lo dije? ¿Y por qué le llamas ingrato? Pues porque es muy ingrato, mentiroso. Ya, güey. O sea, eso parece letra de reggaetón. Díganme algo nuevo. Pero ahorita ya lo superé. Pues así que diga superado, superado, ¿no? Exactamente. Habrá que revisar el por qué. Pues, digamos, en tu discurso yo todavía te siento muy movida. O sea, yo sé que suena profesional. Pero, ¿no? Cuéntame. Nos vamos y con eso cerramos y les dejo tarea. Me caga coger a huevo. Me caga de... ¿Pero por qué? ¡Ándale! Rápido. No quiero, cabrón. No tengo ganas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Son peleas y peleas. A huevo. Piche, ya, güey. Conejito. Lo que me gustaría que me cuentes es cómo negociaban esa parte. O sea, para no pelear de... ¡Ay, puta madre! Órale, ya, bueno, ya. Esta plática cada vez se pone más aburrida. A mí no me interesa saber cómo coge ya, güey. Yo solo vine a resolver mis dudas. Yo sabía que con que discutieras unos cincuenta, sesenta segundos, pasábamos al siguiente momento que ella quería. Ya, güey, dice, Mane dice, yo creo que la verdad aquí son como imanes. Evidentemente, el fueguito existe. Chile, pero yo sí estoy muy de acuerdo en eso del poliamor. Uy, 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 Dania. Tú y yo cada vez hacemos más click y aparecemos pinches ganchos de ropa en tendedero. ¿Sabes qué? Si podría, como mi pareja y decirle, ok, amor, neta. O sea, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? A mí me va a malar. Por eso. No soy tan fan de ese poliamor, pero creo que vamos a entrar en un poliamor. Chile, Dania y yo. ¿Yo dije? Tú dijiste. ¿Yo? Sí, tú dijiste. O alguien dijo, se metió ahí en su cama. Se me fue a meter a la cama. Yo dije, yo, 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 de mi propia boca. Sí, tú, Luis Alejandro Méndez. Esto es una regresión o algo así. O sea, después de tanto tiempo seguimos en lo mismo, seguimos peleando, seguimos discutiendo igual. Yo no me vine a meter a tu cama, ¿lo sabes? Mmm. O sea, que vaya a decir, ay, es que Mané se me matió. O sea, güey, ¿de qué se trata? ¿Por qué voy a decir? Y tampoco nunca dije, se vino a meter a mi cama. Nunca. Uf, Mané es la reina de las personalidades múltiples. Ni me acuerdo cómo terminamos. Pero ahora íbamos a terminar así. No, ni yo. Yo, la neta, no me acuerdo. Y dudo mucho que él no se acuerde. Obviamente que se acuerda. Creo que solo un día nos dejamos de hablar. O sea, que prácticamente no hemos terminado. No. Ah. Fue un break. Fue un pequeño break. Todos los niños de esta casa están seguros de su sexualidad. Entonces se pueden vestir de niñas. Cuanto que tu ya güey, tu chiqui no se viste y no lo viste. No es mi ya güey y no es mi chiqui. No logras que se vista. Ah, no. Ya güey no. Porque la noche de chicas de hoy sea todo un éxito. ¡Chicas! Oigan, pero Noche Gay también. Hoy vengo a hacerlos más chavas que nunca. Güey, ni de pedo me voy a poner yo un vestido. Están pendejos y quieren que me voy a poner eso. Pinche chino le duda mucho porque ese güey sí parece mujer. ¿Traen pelucas? Sí, todo. Traigo cinta y todo. Para pegarnos el pito atrás, ¿no? Sí. No, Javi es la más feliz. Pero Fernando está triplemente feliz. ¿Qué pedo? Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si Pelo pide, no se lo va a negar. Esta sí va a ser una noche de chicas. O sea, no solo mis amigos son chicas, sino que aquí todos son chicas. Soy el único cabrón. Con este vestidito, este kilo de maquillaje y estos huevotes me la van a pelar. Ya, Tania ya le está haciendo así, con alita del calzón a Jay. ¿Te caigo bien la fichón? ¿Te caigo bien la fichón? ¿Te caigo bien? ¿Pero? ¿La saludos siempre son amigas? 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 ¿Ese es el funeral? Le vale padre todo. Hoy somos amigas. Ya mañana no sé qué pedo, pero podemos dar por cada amiga. Viéndola bien, algo me dice que sí se puede dar algo más y se puede dar algo en serio. ¡Una! ¡Dania, tenés! ¿Por qué, Lina? ¡Por favor! Me acerca Dania, me prende un besote. Al rato te presento a una amiga. ¡Auxilio, me desmayo! Un beso es como un vaso de agua, no se lo diga nadie. Pero espérame, vámonos lento. Ya te metiste a mi cama, ya. Ay, hola. Ay, no, qué estúpidas somos. O sea, qué estúpidas. Ay, ¿cómo te llamas? Caribe. Ay, hola, Caribe. ¿Qué te llamas? Ay, Nelly. Que todo lo hace rico. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Karime, la que es perrísima. Y tú, ala, que todo lo hace rico. ¿Qué hubo? ¿Qué se va a tomar el día de hoy? ¿Y si no comamos chuchas? ¿Te gusta el cruzadito? De mama cruzadito. ¡Oh! Si fuera real que nos estamos conociendo otra vez, obviamente nos llevaríamos bien, claro. Estamos cortados con la misma tijera. Güey, el pedo de ya güey mane, como que está rindiendo frutos otra vez. Yo le dije, güey, la neta a mí me da mucho gusto, güey. Que puedo estar acostado al lado de ti, güey. Y podamos estar platicando como éramos antes. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Pero a mí eso es el pedo de que, no, somos amigos, güey. Amigos mis huevos y no se hablan, güey. Yo le dije allá, güey. La neta, te tocó mi peor etapa porque yo era de... Quiero un super, quiero tal, quiero tal, ¿sabes? O sea, y era cuando yo estaba contigo. Pero eso hizo que ahora yo sea madura. Son etapas y ya ahorita estoy como estoy, estoy bien y ya lo pasado, pasado. Sí, porque en vacaciones pasadas, así de que cuando se encontraron fue de a la verga no te hablo. Pero porque, neta, yo lo extraño como amigo, güey. Siento que también Mane ya como que está cansada de ese tema, güey. O sea, dentro de ese pinche corazón de silicón, güey, también existe la nobleza. Mane, es hora de entrar. Pa' adentro como venga. Huepa, huepa, eh. A ver, yo necesito hablar con mi chiqui a solas. 10 minutitos y nos vamos. Sí, 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 nos vamos bien. ¿Por qué no me fui a dormir? Ok, el primer paso está hecho. Mi chiqui está adentro del jacuzzi. Ahora solamente tengo que esperar a que se vayan todos estos pendejos. A ver. Que me jalas, que me haces, que me... ¿Para qué? Mucho pinche bla, bla, bla. O sea, ya me... Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está diciendo para ti, para nada. Pues entonces ya trínzate bien, papi. ¡Ay! Ya estamos medio borrachos. Eso ayuda a que la plática fluya un poquito mejor. Y bueno, nos soltamos. Me da gusto que te haya llegado que tú hacías un poquito de tiempo. Que nos habíamos hablado. Eres mi mejor de su vida. Fuiste mi mejor de su novia. Y en tu vida vas a tener una novia como yo, ni mejor que yo. No voy a estar platicada de mi tiempo. No pasa. La verdad te digo algo. Sé que te vas a hablar. Sé que te vas a hablar. Ya mi hermana del mal y ya el Casanova empiezan a hablar de temas muy profundos. Suena culero, lo que sea, pero les voy a decir que qué bueno que ya se va. Yo lo que quiero es que sea mi amiga de nuevo. Quiero que seamos los buenos amigos que fuimos algún día. Porque si se queda tantito más, yo no sé qué puede pasar. O sea, ¿qué me estás contando? Se le nota en la carita, en esos ojitos que yo conozco. ¿Y a ti también? No, yo sé que a mí no. ¿A ti también? Yo soy especialista en esquivar esas balas. Me las tiran diario. Bueno, ¿podemos hacer un espejo? No, no, cálmense, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Las cosas están fallando aquí. ¿Por qué no quieres hacer espejo? ¿Por qué no, bebé? Porque quiero dejar esto como una padre amistad. Llevo todas las vacaciones queriendo que ya, güey, entienda que podemos ser amigos. Yo salgo con la mamada de, hagamos un espejo. Oye, ese es el futuro. A ver, pendejo, solo es un espejo. No, bebé, no. Yo quiero ir por el lado de amigos y Manny ya está queriendo un espejo. Bueno, vámonos. Del Yakuza hace un chingo de frío. Vamos a enjuagarnos el puto jabón. Tengo una última cosa que decirte. ¿Qué? Y decidí hacer y decírtela con una canción. No te quiero dar un beso de amigos, pero te hice una canción. La vas a escuchar mañana. Espero que te guste, ¿ok? Puedes dejar de jugar con mi mente. ¿Qué? ¿Con tu propuesta de dormir juntos? ¿Y las pasadas qué fue? Una cosa es dormir juntos y otra cosa es que le diga vamos a coger. Yo te tengo mucho amor y mucho cariño. Tú sí. Yo sé, pero no es... Y yo sé que te quisiera dar un beso. Pero no... Y yo sé que tú no me quieres dar un beso y yo no sé por qué. Y al decir que no, no es fácil. O sea, me estoy aguantando y no quiero cagarla. Sabes que te quiero cabrón, 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 cabrón. Y lo sientes. Además, no es que yo lo esté diciendo y que esté engañando o que nada. Obviamente a Manny le emputa que le diga que no. ¿Y sabes qué? No. Éramos súper, 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 súper amigos. Y extraño mucho eso de ti. Y que hace rato me hayas dicho. Ay, me vale verga. ¿Puedes entender que fue mentira? Fue un puto... Una estupidez mía. No soy pendeja. Lo que le sigue. Soy otra persona. O sea, por lo que pasó contigo. Y te lo juro que a eso lo agradezco. Porque si no hubiera sido por eso, no sería la persona que soy ahorita. ¿Sabes? Una relación tan grande y tan fuerte lleva mucho tiempo para solucionarse. Ay, definitivamente tengo que dejar de tomar. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? ¡Dale click ya!